¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! Me voy a... Ok, 200 por favor ¡Bueno! ¡етровa! ¡Listo! ¡Bueno! 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 ¡Ah ya vale! ¡Cuatro! Otro lanzo, ¿sí? Es que uno tendría que haber tenido dos. Bien. Si todos tienen uno, yo lo paro. Apárese, por favor. Cinco. No la carguen, sí. Ya veamos bien. ¿Por qué? I think that was... Let's check on my target. Let's check on my target. I think that's it. I think that's it. I think that's it. What? I think that's it. Próximo ¿Dos arriba o tres? No quiero ya, esto es de los primeros En espera No, no hay tiempo, ahí el mejor tiempo Al final Verso ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!